Por lo menos podemos, por lo menos podemos, porque podemos mantener en contacto con los chicos y aprovechar sobre todo la idea en reunión que tuvimos con parte de los dirigentes y los técnicos es hacer un poco más parte física, aprovechando que los chicos pueden venir porque en realidad es poco lo que se puede hacer con pelotas, si esto se estira dos o tres semanas hasta se va a tornar aburrido. Entonces por ahí sí lo que podemos hacer, que es lo que estamos tratando de hacer en el arranque, es la parte más física, un poco más aeróbica. Y bueno, también con esta incomodidad por ahí de no poder entrenar en el gimnasio, pero bueno, es lo que nos toca también atravesar, seguramente en dos semanas si esto se continúa normalizando van a poder volver al gimnasio, que es lo que más anhelan. Y bueno, esa es la idea, porque todos suponemos y por datos que por ahí uno va recabando en las asociaciones y que ellos tienen mejores datos que nosotros, es que esto, bueno, al ir mejorando y bajando la cantidad de casos que hay por día, más la gente que ingresa a la vacunación, esto posiblemente en dos semanas se normalice. Así que si esto es así, vamos a tener la suerte de volver al gimnasio, poder aprovechar también la cancha, lo hermoso que ha quedado, el trabajo que se le ha hecho, porque ya sería practicar y disfrutarla, ¿no? Así que sí, un poco tus palabras tienen que ver con eso, que en dos semanas ojalá que ya estemos adentro. Por ahí nosotros siempre hablamos de primera, pero también vos dirigís a los chicos de inferiores, es importante mantenerlos entrenando, por suerte, más allá de que pasó un mes, pudieron volver a los entrenamientos, más allá de, digo, todo el contexto. No, no, seguro, por eso te decía hoy, lo más importante es que nos podamos juntar, volver a vernos, compartir, que los chicos también salgan de ese encierro, que por ahí es complicado y no saben qué hacer, y bueno, divertirnos un poco también, porque de eso se trata. Así que los chicos por ahí son los que están más predispuestos, porque lógicamente, inclusive tienen variaciones de horarios que por ahí le permiten hacerlo, pero los chicos más grandes de primera, por ahí, con esta historia de que a las 8 tenemos que cortar, el horario de entrenamiento último es de 7 a 8, así que por ahí hay gente que está trabajando, por ahí alguno que no, pero a lo mejor estuvo trabajando hasta esa hora y está cansado, pero bueno, sí, es un tiempo atípico y hay que tratar de sobrellevarlo y entenderlo, porque si no es complicado. Hay que seguir trabajando y también pensar en las competencias, porque bueno, los chicos de inferiores tienen mucho por delante, los chicos de primera también, hay mucho por delante y me imagino que también estás ansioso por prepararlos para lo que viene. No, seguro, seguro. Veníamos armando bien, la verdad, habíamos arrancado bien con las inferiores, no tan bien con la primera en resultados, pero me parece que lo que estábamos haciendo, como esa famosa historia que tanto hablamos, de tantos años sin jugar en primera, pero nos estaba dando, se estaban viendo los resultados ya, los frutos un poco de ese trabajo, de poder ensamblar al equipo, y los chicos de las categorías más chicas habían arrancado realmente muy bien. Así que esperemos que, bueno, que podamos retomar en el mismo nivel. Todo va a ser suponer que el torneo de los chiquitos hasta la U17 va a ser el mismo torneo que las fechas que se jugaron ya se jugaron y va a ser parte de un sorteo de un torneo ida y vuelta. Y el de primera lo más probable y seguro es que el torneo que se jugó se dé por finalizado y se arranque directamente el oficial, que es el torneo de A1 y A2, digamos, ascenso y descenso, como se jugaba, una vuelta todos contra todos y la definición, bueno, después se verá, pero esa es la idea de la asociación, así que estamos planteándonos que después de las vacaciones de julio de los chicos van a arrancar los torneos de esta manera que te decía. Memo, muchas gracias y bueno, esperemos pronto encontrarnos de vuelta en el gimnasio. No, bueno, yo te agradezco por haberte venido hasta acá porque está fresco, pero mandar un saludo a toda la gente que seguramente también debe estar con ganas de volver a ver este basque y bueno, encontraron esa cancha que está espectacular y hermosa para poder disfrutar un poco del deporte que tanto nos gusta.